Otra vez corrió la sangre Que llevaron con las ganas Estaba dura la tranca Es que no es fácil llegarle Al demonio traguen anca El comandante Magaña Y aquella escolta era el jefe Hay que morirnos peleando Con valor redijo a su gente Que aquí no va a pasar nadie Vamos a sembrar la muerte Se agarraron a balazos Accionaron sus ganadas Habían soldados heridos Otros no se levantaban Lo raro es que en la noticia No se levantaban Eso no lo publicabas Eso no lo publicabas ¡Gracias!